Todo será fácil, todo será bello, todo será hermoso. Entre los dos vamos a tomarlo bien, con calma, va a ser todo muy fácil. Los dos estamos enamorados, vivamos nuestro amor. Cariño, ¿cuál es tu prisa? Relájate y trae tu risa. Ya estamos enamorados, vivamos nuestro amor. Todo será fácil, todo será bello, todo será hermoso. Entre los dos, ahora tenemos tiempo y nos llegó el momento. ¡Felices en amor los dos! Hoy no nos faltó ni el sol, y por supuesto ahora sostengo tus cabellos. Nada me hace correr, comienza a anochecer. Todo será fácil, todo será bello, todo será hermoso. Entre los dos. Entre los dos, y por supuesto ahora, sostengo tus cabellos. Nada me hace correr, nada me hace correr, comienza a anochecer. Y todo será fácil, todo será bello, todo será hermoso. Entre los dos. Entre los dos. Entre los dos. Entre los dos.